¡Hola! ¡Muy buenas a todos, aliens! Bienvenidos al canal de Existence, tu club de eSports con más de 15 años de historia. Es hora de hacer un repaso a los nominados al King de la Semana. Los jugadores que hayan destacado en sus encuentros de liga, quien haya ganado un torneo o simplemente haya conseguido de alguna forma estar por encima del resto de sus compañeros, serán nominados para el King de la Semana. Y aquí, en este vídeo, os mostraremos quién y por qué, además de mostraros las mejores jugadas. Bueno, ¡vamos al lío! Vamos con el primer nominado. Rafa, nuestro support en la grieta del invocador. Jugador más que experimentado de League of Legends que en su último partido contra S2V nos dio un espectáculo con sus jugadas. Hay que recordar que han habido cambios en la alineación de nuestro equipo y Rafa ha pasado a ser parte del equipo técnico, siendo este su posible último partido. Y decimos posible porque no se descarta que vuelva a jugar, ya que mantiene plaza de suplente. Vamos a ver esas grandes jugadas de Rafa. Ha apoyado el tonel, Carbo, ¿no? Coldo que tiene... No, no tiene el destello disponible, perdón. Está llegando Lucian, está llegando el cocodrilo. ¡Rafa se incorpora! ¡El combo de Xistence es una maravilla! Haciado que también debería caer en esta jugada, por mucho swing que sea. Se coloca el cocodrilo a 3-0 en un momento, Barbe Lucian. Totalmente desatado, Carbo. Han sido Inmonkeys y S2V, que están en su misma liga, por así decirlo. Son equipos que pierden mucho, pero aún así Barbe Existence le veo mejor. Coldo, de hecho, no duda en ningún momento. Flashea, utiliza la ultimate y ya está. Y se muere Carbono, porque también estaba Rafa. 4-0 para Lucian. No sabemos qué pasa. Ahí viene Coldo. Cuidado, Coldo. ¿A por quién va? Pues a por Carbono, porque si le mata, van a por el Nashor. Carbono cazado. Carbono tiene que flashear. Tenía el Fajil de Mercurio también disponible. Vaka, que está peleando en un espacio cerrado junto a Ciado. Esto puede ser bueno para ellos. Flaxis con la ultimate. Acaban de reventar a Carbono. Se queda así en jugo al equipo de S2V. Flaket pegando. El timing es muy bueno del ultimate. Cuidado con Flaket, que la puede liar muchísimo. Puede seguir chaseando y lo va a hacer. Utiliza la cimiterra Mercurial. Va directamente por Coldo. Solta. Ojo del Rey. Rafa con el knock-up. Les acaba de baiter. Vaka que aparece por la espalda. Flaket sobrevive. Le mata con el disporo místico. Flaket contra el mundo. Y las plumas de Sánchez decidiendo la pelea. Sobrevive el 3. Se teleporta al carril inferior. Y Existence que va a ganar. Dejando a Ciado Subebarbe como colista de la liga. En una pelea absolutamente épica. Es el turno de otro de nuestros jugadores de League of Legends. Que sigue subiendo en su estado de forma. Hablamos de Coldo. Y su gran partido contra Team Queso. Sin duda fue uno de los factores a tener en cuenta. Para analizar el porqué de esta buena victoria. Usando a Skarnet y gracias a su potente ulti. Para atrapar a los rivales. Hacia una muerte asegurada. Fue desequilibrando la balanza hacia el lado de Existence. Vamos a ver alguna de esas grandes jugadas. Speed arriba. ¿Qué está pasando? Cuidado. Coldo de Estello. Muy sencillito. Acabando con el y al disco. Que debería caer también. Desastre de Telepizza. Tinkes o Barbe. No veíamos lo que estaba pasando con la repetición. Pero a la vuelta. Doble kill para el equipo de Existence. Tiene que gastar el destello. Porque si no Bon estaba a punto de acabar con él. Aparece Coldo. Muy sencillito esto. Sí señor. Russian se va a quedar la kill. Correcto Sánchez. Y también se va a llevar la kill. De lado de Curry rival. Speed y cazado por parte de Coldo. Se da la vuelta. Hungry Panda que lo acaba rematando. Coldo que tiene que salir. Pero va a ser muy complicado. Hungry Panda que tiene la definitiva otra vez más. Y lo va a intentar rematar. Pero va a fallar incluso. Y esto le acaba sentenciando. El stun de Lucien es perfecto. Y se va a quedar otra doble más. Viene el teleport. Cuidado. Se lo va a cortar efectivamente. Llegaba el stun. Qué desastre. Hoy cantos. Te van a hacer la misma por tercera vez. Pero aprende un poco chaval. Cruzamos el charco para aterrizar en tierras mexicanas. Esta vez para hablaros del equipo de Rocket League de Existence. Que estuvo jugando la Rocket Drift en la jornada 4 contra T-Maze. En la modalidad de 3 contra 3. Ailuki, Petardo y Nes sumaron unos puntos clave para subir en la clasificación. Y poder llegar al final de la temporada con opciones de estar en los playoff. Vamos a ver algunos de los mejores goles de nuestros chicos. Están intentando ponerse en el marcador de goles a favor de ellos. Un T-Maze que intenta proponer jugadas. Un T-Maze que intenta controlar la pelota. Cuidado. 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 Porque Petardo está en la cancha. Y en cualquier momento te cae un gol. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Mira nada más. Qué bonito. Qué bonita forma. Poder anotar. Y con un poco de ayuda. Con un poco de ayuda por parte de T-Maze. Los remotes que te vuelven a ganar. Y te vuelven a apretar. Y ahí los chicos de T-Maze siguen a encontrar salida. Uy, dejaban sola un momento la portería. Y esto es lamentable porque en un segundo aprovechan es para poder anotar este segundo gol para su escuadra en el minuto 2 con 3. Atacar un poco más, ser más agresivos en la portería del contrario porque también ahí está el otro gol, de hecho. Y apretar justamente la defensa porque sí, los goles están cayendo. El último nominado es Wesker, ya todo un veterano en este tipo de nominaciones. Esta vez lo hemos nominado por el gran partido contra Arctic en la Liga Nacional de Rainbow Six. Su forma de jugar no solo fue decisiva para llevarnos la victoria y consolidarnos en la tabla alta de la clasificación, sino que la organización le otorgó el MVP. Vamos a ver alguna de las jugadas destacadas de Wesker. Salir del escudo, eso es bueno por parte de Existern, vuelve a colocar, se le van a pillar, Wesker me salió a buscar, V que cae, también lo va a hacer Goss, doble para Wesker, sigue puseando y va a ver la cabecita de Grolath, triple del señor José Luis Wesker. Han dado el punto por perdido, nadie estaba cubriendo la espalda y tres jugadores, cuarta kill para Wesker, tres jugadores de Arctic que caían consecutivamente en el mismo pasillo sin hacer nada. Ni siquiera han intentado disparar. Wesker ha pillado uno tras otro, huyendo de la zona, cuando podía haber holdeado durante... Lo insta de maestro, eso puede ser importantísimo porque Wesker ya está puseando, acabando con Nozams, y esta es la primera kill, la importante. Control del pick superior, ojito, porque Yuka cae por ese enemigo que cae por la escalera, sube también y pierde la vida a V. Wesker se lleva a dos. Que se come un pequeño airshap, y buena posición de Wesker, elimina a Goss, le dispara a su compañero, ese no, Wispy, que tiene que buscar otro del software, el defensor, no podría... Si no me equivoco, un partido que empezaban perdiendo por 6-1 o 5-1, la verdad que fue un partido increíble. Wesker con siete kills en dos rondas, cabo ese 3-0,5, tres y medio de cada ratio, el porcentaje de headshots increíble, 86% de headshots, volando Wesker ha sido una vez la open death, pero ha conseguido dos open kills, buenas estadísticas de Weskerinho. Es la hora de la verdad, hay que elegir a un ganador, solo puede haber un king. Después de ver todos los nominados, el club ha determinado que el ganador del king de la semana se lo merece... Rafa. Por jugar un partidazo, ser un gran capitán y dar un paso al lado por el bien del roster y seguir sumando día a día. Hasta aquí el king de la semana, esperamos que os hayan gustado las jugadas, los nominados y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¿Qué pasa Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord que os dará acceso a la comunidad Gamer Existen, donde nunca jugarás solo.